Y dato, Raúl Méndez. Panamá, el agro no está quebrado, lo quebró la partidocracia que ha gobernado los últimos 30 años. Aquí tiene su representante, prometiéndote lo que no va a cumplir. Nosotros proponemos el desarrollo del agro para que progresivamente se convierta en el desarrollo nacional, social y humano que requiere el pueblo panameño. A partir de allí poder garantizar que nuestros productores siembren en nuestro país y nosotros comamos los productos en nuestro país. La corrupción es el eje central de la partidocracia en estos últimos 30 años. Los negociados de importación. Aquí hay sus representantes que estando en gobierno dicen que no podían hacer nada y ahora vienen a prometer lo que nunca han hecho. Estas manos limpias te llaman a cambiar el país.